Más que en Estonia voy a cantar un corrido que les canto a mis amigos, hoy les vengo a platicar y se van todos como les cambió la vida, ahorita la familia es muy grande su pesar Siempre recuerdan a los hermanos ausentes que debían estar cada año nuevo presentes Pero el destino les hizo mala jugada en el año 2007 como duele recordar Cuando un cobarde nunca quiso dar la cara y una cadena perpetua ahora tienen que pagar No hubo pruebas injustas, la ley muchas veces que eran peligro en la calle según los jueces Aquella noche Juli y Chonchi celebraban muy tranquilos de esa fiesta sin siquiera imaginar Que ya la placa ya se les venía con todo, las sirenas se escuchaban, por bocinas gritaban Sin delitos encerrados injustamente, por fuerza Dios te pido, no seas indiferente Pasan ya casi dieciséis años, cabizbajo está mi viejo, no se diga de mi amor Que tristemente los recuerda con cariño y entre lágrimas al cielo un consuelo anhelan Con mi tequila, un trago amargo me despido y estas letras que yo escribo van cargadas del olor Sepan hermanos que yo nunca los olvido, son mi sangre, soy el veto A ver en este apellido